Ánimo de los productores, el índice total se mantiene negativo, está por debajo de 100, que sería un valor neutro, con relación a la medición anterior no se modificó, sigue ese estado de pesimismo con un pequeño cambio porque decayó la situación presente, es decir, el estado de ánimo presente y mejoró algo el futuro, pero evidentemente con estos niveles de pesimismo que desde hace tiempo se vienen manteniendo, pero como también hacemos preguntas que tienen que ver no solamente con lo estructural sino con lo coyuntural, los productores realmente piensan, con relación a nuestras preguntas, el 85% de los productores abrumadoramente piensan que las medidas que está tomando el gobierno para atacar la inflación, que creo que es el mayor problema que está enfrentando la economía argentina, van a ser ineficaces y además de ser ineficaces van a atentar contra la rentabilidad del sector agropecuario, o sea que en eso hay un marcado pesimismo, hay otro porcentaje que piensan que van a ser ineficaces también, o sea que el sentimiento es total sobre la ineficacia, salvo que piensan un 15% que quizá van a ser neutras con relación al sector, yo creo que ese es lo más rescatable, lo más saliente del informe que también se complementa con otra pregunta donde los productores piensan que en términos generales si no fuera por la acción del gobierno, los contextos internacionales, que como bien sabes para el sector agropecuario tienen elementos positivos y negativos, pero de cualquier manera piensan que el contexto internacional debería ser positivo, pero claramente toda esa positividad del contexto internacional está contrarrestada con las políticas internas.